Es más por mí, si ya sabes cuál es la misma En este momento en que ti Yo me propongo ser de ti Poder vivir en mi casa, yo me propongo ser de ti Poder vivir en mi casa, yo me propongo ser de ti Poder vivir en mi casa, yo me propongo ser de ti Y yo me propongo ser de ti Poder vivir en mi casa, yo me propongo ser Poder vivir en mi casa, yo me propongo ser de ti Poder vivir en mi casa, yo me propongo ser de ti ¡Suscríbete al canal!